hola a todos padeleros bienvenidos un día más a un capítulo de mejora tu pádel como veis bullpadel ya me ha enviado la equipación para navidad y está perfecta no quería empezar sin mandar un saludo a la gente que habéis comentado en redes sociales bueno sois muchos así que he seleccionado sólo los los primeros y los siguientes ya los hago para el próximo capítulo un saludo muy fuerte para marcos del pilar para fabián gelipter para ángel sánchez para el chegaray para miguel álvarez de eulate y antonio sánchez ya sabéis si os gustan los vídeos suscribiros al canal mejora espacio tu pádel para que cada vez que suba un vídeo que trataré que sea cada semana pues os llegue una notificación y podéis verlo y si me seguís a través de redes sociales pues ya lo sabéis manu martín 83 en twitter e instagram y manu martín en facebook pues poco más padeleros vamos con la intro y el capítulo de hoy bueno el ejercicio que tenemos para esta semana es un ejercicio súper básico pero que tiene unos conceptos muy muy interesantes para vosotros como jugadores y para vuestros alumnos es muy sencillo el jugador que va a estar en el fondo va a defender todas las pelotas por abajo vamos a estar en una situación de dos contra uno que para mí es uno de los mejores modos para entrenar la situación de dos contra uno permite cambiar las direcciones y es un trabajo bastante intenso para el jugador que está solo como decía jugaremos una pelota a ser posible a cada uno de los jugadores pero es muy importante que se utilice siempre el centro de la pista por qué motivo vamos a buscar que nuestro jugador defienda por el centro de la pista muy sencillo al utilizar el centro de la pista lo primero la diagonal es más larga por lo tanto pues lógicamente pueden entrar más pelotas en el caso de que la dejen pasar podemos generar conflicto ya que uno de los dos jugadores tiene que entrar por la pelota normalmente decimos que es el jugador que está en el cruzado quien se hace un poco más dueño del centro de la pista pero hay una primera línea que pasa muy cerquita del jugador que está en paralelo que es difícil de tapar que en ocasiones esa pelota o bien la tapa el jugador que no es o bien la dejan pasar entonces para el jugador que está en el fondo es una manera algo conservadora de jugar lo cual quiere decir que vamos a cometer menos errores y sobre todo prepara psicológicamente para aguantar esa tensión que se genera en el jugador cuando está en el fondo de la pista y tiene la sensación de proponer una jugada de esta manera lo que estamos buscando es que el jugador simplemente devuelva varias pelotas por el centro de la pista generando que generando conflictos los rivales o generando que sobre todo el jugador que está en la diagonal pueda entrar con su golpe de dentro de la pista del interior a qué me refiero con esto que si os fijáis en este caso el jugador que está en el revés golpeará varias pelotas con la volea de derecha si esa volea de derecha la realiza cerca del centro de la pista estamos limitando bastante la capacidad de jugar sobre las zonas laterales esto que significa que la mayoría de las pelotas van a venir a la pared de fondo si esa pelota que va a la pared de fondo no es una pelota que está bien medida que tenga una velocidad adecuada y un efecto adecuado puede ser generar rebote y al generar rebote el jugador que está en el fondo tiene una oportunidad de cambiar la velocidad de la pelota y pasar a dominar es decir puede utilizar un globo puede utilizar una chiquita o puede utilizar un cambio de velocidad siempre y cuando a él le convenga por tanto es un ejercicio donde estamos trabajando la paciencia del jugador que está en el fondo no estamos trabajando el ritmo pero sobre todo estamos enseñándole que no es necesario proponer para generar o para ganar puntos es simplemente colocar la pelota en un lugar donde los rivales no tienen capacidad de definición y simplemente esperar cuál es el momento adecuado para pasar a dominar el punto bien lo primero que tenemos que conocer es si va a ser un hombre o una mujer quien lo use si es una mujer normalmente los pesos que se utilizan rondan los 360 o 365 gramos y en el caso de ser un hombre los pesos normalmente empiezan en 370 375 gramos un consejo que pueda resultaros útil es utilizar el mayor peso posible sin que resulte molesto y sobre todo sin que os produzca lesión al utilizar un peso un poquito mayor la pala va a tener más inercia y esta inercia va a hacer que el golpeo lo realice el brazo y la pala si la pala es muy liviana lo que sucede es que el brazo absorbe mucha de la energía que se genera en el golpeo también es importante que a la hora de elegir el peso de la pala tengáis en cuenta cómo tiene distribuido el peso esto quiere decir que nosotros podemos poner en la balanza dos palas que pesan lo mismo pero que sin embargo a nosotros moverla vamos a notar que una parece más pesada porque se produce esto simplemente por el reparto de pesos no todas las palas distribuyen el peso de la misma forma por este motivo es interesante que a la hora de elegirla la cojáis y la mováis y si es posible la probéis porque de una pala a otra pese a que tengan el mismo peso puede haber diferencias bastante notables pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis darle al me gusta compartirlo y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal mejora espacio tu padre en youtube un abrazo fuerte y hasta la semana que viene chau